La vida pasa y los muertos reposan al sol Blanco es una canción No los despiertes No los despiertes Los mundos hoy estoy vivo y mañana no Las lesiones cubren la azúcar y a la izquierda con su gran infusión Los muertos han vuelto a la vida, guerras de su casa, tierra, fe, y te va a pelear el visor Sus sales, los granos, la vela, tus huesos, un guerra, un garante, un corazón Cierra vueltas y ventanas, dale fuego, camina, marcando el móvil en el balcón Los muertos vivientes Suelen a ver, han despertado con la radiación Los muertos vivientes Deforaizarme humana con la sentencia de Dios Vienen a por mí pero saben defenderlo en mi mundo cuando roban a mi futuro Una y dos veces para mí, de tanta vez a uno, pero un diputado Más allá en la niña que a tu vida, su espada, me prensa, me puedes darles Los borrosos y te mando, me lo pido, me formé los rojos y me matará la policía Los muertos vivientes, quieren hablar despertado con la gracia de Dios Los muertos vivientes, de corazón en la humana van a sentirse mejor Los muertos vivientes, de corazón en la humana van a sentirse mejor